Hasta el momento cerca de 4.800 funcionarios de la rama judicial en todo el país permanecen inactivos mediante el decreto de una asamblea permanente que busca, se revierta la norma de la suspensión de algunos funcionarios. Esto ha llevado a que los trabajadores suspendan algunas actividades. Es importante informar a la opinión pública y naturalmente a nuestros trabajadores de la rama judicial que a raíz del paro judicial que se ha decretado en varios distritos del país y naturalmente aquí en nuestro, en el departamento de Nariño y Putumayo nosotros comenzamos el día viernes 1 de agosto del 2014 a partir de las 4.30 de la tarde solicitando pues naturalmente al gobierno y al Consejo Superior de la Judicatura reversen las medidas por las cuales se suprimieron varios cargos de descongestión y naturalmente una adecuada financiación estatal para la rama. En el día de ayer, después de la reunión que se tuvo por parte de la Comisión Nacional Interinstitucional ya solicitó, y hay que reconocerlo expresamente, del Consejo de Estado lo mismo que de Azonal Judicial y lo mismo de los diferentes despachos judiciales como los nuestros para que esas medidas se reconsideren. Hernán David Enríquez, magistrado de la Sala Administrativa, calificó como funesta la decisión del Gobierno Nacional al tratar de buscar la salida de estos trabajadores de las diferentes dependencias de la rama judicial las que afectan los procesos de la oralidad que se venía implementando en todo el país para descongestionar los diferentes juzgados. Sin duda alguna puede ser funesta el hecho de que el Consejo Superior, ya ante todo, pienso yo de que es el Gobierno Nacional a través de su Ministerio de Hacienda que es el que sustenta los recursos financieros para que pueda adelantarse el Plan Nacional de Descongestión. El hecho de no enviar los recursos oportunamente, sin duda alguna, va a retrasar la Administración de Justicia. El Plan Nacional de Descongestión está inmerso en dos de ellas fundamentales. Una que tiene fundamento en el Código General del Proceso y otra en el Código Contencioso Administrativo. Estas dos herramientas judiciales tienen en sí un aspecto fundamental, cual es el Plan Nacional de Descongestión. En este momento estamos en una etapa de transición, de pasar de la escrituralidad a la oralidad. Pensamos nosotros de que es indispensable agotar por lo menos este año y el otro, el año próximo, para tomar, retomar que la justicia sea más pronta y efectiva ese Plan Nacional de Descongestión que pueda lograr finalmente concurrar en el de alguna forma la mora judicial. Los trabajadores del Palacio de Justicia, quienes se mantienen en una asamblea permanente, prestarán sus servicios en casos de tutelas, habeas corpus, cuotas de alimentación y privación de la libertad hasta tanto la medida del paro no se levante a nivel nacional.